A otro tema le platico que por robar varios kilos de carbón de las instalaciones de Altos Hornos de México un sujeto identificado como Nicolás Reina Sánchez de 66 años de edad fue detenido por elementos de seguridad siendo puesto a disposición del juez calificador por el delito de robo pero vamos a escuchar el reporte Agentes de la policía municipal procedieron con la detención de un sujeto acusado de robar varios kilos de carbón con la ayuda de una camioneta en el interior de las instalaciones de AMSA el imputado fue identificado por las autoridades como Nicolás Reina Sánchez de 66 años de la colonia Francisco Villa quien acabó a disposición del agente del ministerio público por el delito de robo lo anterior se registró cuando los vigilantes de la planta 2 de AMSA solicitaron apoyo de los agentes de seguridad pública reportando un sujeto detenido por robar material en el interior de la siderúrgica por lo anterior los representantes de la ley aseguraron una camioneta Dodge Ram color azul cargada con carbón que pretendía sustraer Nicolás Reina Sánchez quien le acabó encarcelado y fue consignado ante la autoridad correspondiente 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 correspondiente